La sede de la población José Rellano de Cartagena tuvo un día diferente, ya que un grupo de profesionales de Valparaíso pertenecientes al Centro de Estudios Veritas et Labor de esa ciudad se hizo presente para realizar un operativo social. Incluyó profesionales de diversas áreas como la medicina, la legal, y también hubo entretención para los niños por cuenta de un grupo de Boy Scout pertenecientes a la misma agrupación. Su presidente Raúl Sangüesa explicó las motivaciones de hacerse presentes en la zona. La idea es poder ayudar a la comunidad. Hemos traído psicólogos, abogados, los scoutos que están trabajando con los niños. Todo el asunto, yo diría, tratando de ver el asunto postraumático después del terremoto. Nos interesa eso, más que todo una colaboración en la comunidad. Por lo mismo no descartó que próximamente pueda haber una segunda visita a la zona, llevando ayuda social y profesional a otros puntos de la provincia de San Antonio que hayan sido afectados por el terremoto. Efectivamente, y por eso tenemos algunos amigos acá en la zona que nos van a ir orientando para ver cómo poder potenciar actividades, incluso yo diría, un poco más sostenidas y de largo alcance. Una de las ayudas que más se aprecia es la que tiene que ver con la superación del estrés postraumático que a muchas personas les ha afectado a raíz del pasado terremoto. En ese caso, el psicólogo Iván Venegas es quien entrega los consejos para superar los miedos y ansiedad. Generalmente el estrés se vive de manera individual, la gente lo está pasando mal pero no lo cuenta, no lo comparte, entonces hace muy bien hacer este tipo de intervenciones porque de alguna manera la gente se da cuenta que no está sola, que no es la única persona que está sufriendo, que está incómoda respecto a esta situación y el socializar lo hace bien y además se normalizan los síntomas del estrés que son muy naturales y que tienden a desaparecer más o menos en unos seis meses. Los más felices con la iniciativa han sido los propios habitantes de la población José Arellano los que a través de su presidenta Patricia Leiva explican que hay muchas necesidades en el sector y que estas iniciativas son un apoyo importante. Es realmente bueno una atención de venir a ayudar a la gente, de venir a darle un día de esparcimiento, de información, de atención a la gente. También tenemos el tema cierto que tiene que ver con el CENSE, los jóvenes bicentenarios, que por Dios que nos hace falta a nosotros y nos va a servir mucho. Tras la actividad con niños y adultos, todos compartieron una tallarinata como una forma de dar por concluida la labor social que el Centro de Estudios e Investigaciones, Veritas et Labor de Valparaíso, realizó en la comuna de Cartagena. Fueron más de 20 los profesionales que durante la jornada prestaron sus servicios a sus pobladores, aclarando dudas y sobre todo llevando un poco más de alegría y entretención a los niños del lugar.